¡Bienvenido a casa a Mario Kempes! Mario es uno de los grandes jugadores que dio el fútbol argentino y uno de los grandes jugadores del fútbol mundial. Mario fue campeón con el Valencia de la Recopa, de la Supercopa, de la Copa del Rey. ¡Vamos Valencia! Con River, hizo el gol de la final del torneo nacional, en la cancha de ferro. Es una de las tres personas en el mundo que ha recibido por el mismo torneo tres premios. Campeón del mundo, goleador y mejor jugador del certamen. Junto con Paolo Rossi y Garrincha. ¿Qué se puede decir de Mario? ¿Qué se puede decir de Mario? No, lo vi. Lo vi. Tiene un estadio que lleva su nombre. ¡Aguante Mario! Bueno Mario, nosotros de parte del club te agradecemos muchísimo que hayas venido. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Mario el año pasado Y la verdad que es una persona Muy grande Y muy sencilla La humildad que tiene Mario es impresionante Un ejemplo para todos los chicos Y hay chicos del club Como Valentín y Mateo Que te van a dar un premio para vos Un premio, un recordatorio Un recordatorio Eso es lo que creíste 3 de abril Y esta es No, aquí está la otra ¿Dónde está la otra? La otra Se equivocaron el número de camisetas No, aquí está la otra ¿Dónde está la otra? No, aquí está la otra